Lamentablemente también tenemos que decir que el Partido Socialista no siempre ha plantado cara a esta involución constitucional impulsada por la derecha. Lo hemos visto cuando se privó inconstitucionalmente de su escaño nuestro compañero Alberto Rodríguez. Y lo hemos visto también a lo largo de estos años en las numerosas negativas a investigar los casos de corrupción por los que está acusado Juan Carlos I y la familia Real. Frente a este vaciamiento de los elementos garantistas de la Constitución, nosotros una vez más exigimos que los derechos y libertades reconocidos y que fueron conquistados sobre todo por el movimiento antifranquista, se cumplan y no sean pisoteados. Pero al mismo tiempo también exigimos cambios constitucionales de fondo, cambios que no pueden ser simples retoques, que no pueden ser cambios de maquillaje. Necesitamos cambios constitucionales que blinden los derechos sociales, que blinden la sanidad pública y que permitan alumbrar una constitución feminista, una constitución verde a la altura del siglo XXI. Y quiero decirlo hoy de manera muy clara, la única llave para que esos cambios constitucionales sean posibles es que las generaciones que no votaron la constitución de 1978 puedan decidir libremente si quieren continuar viviendo bajo una monarquía obsoleta y corrompida, o si quieren hacerlo bajo una república democrática, moderna, como las más avanzadas que existen en nuestro entorno. Nosotros somos una fuerza republicana y como tal vamos a seguir trabajando para que ese futuro sea posible y a buscar y construir las alianzas sociales y políticas que lo permitan.